Y para conocer otras informaciones vinculadas a la violencia generada por el narcotráfico, a esta hora establecemos contacto con nuestra corresponsal en México, Aiza García. Aiza, un placer saludarte. Quisiéramos preguntarte qué tanto se ha extendido a otras ciudades la disputa de los cárteles, recordando también que el foco principal sin duda ha sido Ciudad Juárez, pero vemos también cifras de homicidios en otras ciudades como Guadalajara. Te escuchamos. Hola Wendy, muy buenas tardes para ti el auditorio de Telesur. En efecto es una excelente pregunta para comenzar este comentario. Como tú decías, las masacres en fiestas, en bares y en áreas comunes ya no son exclusivas de Ciudad Juárez y de Tamaulipas. Estos son los estados más violentos y las ciudades más violentas y peligrosas del país. Aquí, los grandes cárteles, se disputan los territorios para el envío y tráfico de la droga hacia el mayor consumidor del mundo, que es Estados Unidos, su vecino. Pero este modus operandi de los cárteles se está reproduciendo en ciudades muy importantes, como es el caso de Guadalajara. La última masacre ocurrió este fin de semana, el sábado. Sujetos armados lanzaron granadas contra el Buter Club, que es un centro nocturno en la zona minerva de ahí de Guadalajara. El resultado, 6 muertos y 37 heridos. De los cobales Wendy, 4 muertos y 11 heridos son de nacionalidad venezolana. Estaban ahí en esta discoteca al momento que unos sujetos, que ya se habían retirado del lugar, parece que muy molestos, tuvieron una riña ahí, luego regresaron para cometer el crimen. Déjame decirte que hemos estado en contacto con la Embajada de Venezuela y nos han confirmado que esa es la cifra de los afectados venezolanos y que se están encargando de ayudar a los familiares, de hecho ya se pusieron en contacto. Eso ocurrió en Guadalajara, Wendy. Pero también en Tamaulipas, ayer, en el estado de Nuevo Padilla, un grupo armado ametralló la alcaldía, la comandancia, un juzgado, un autobús y un vehículo particular. El saldo, 11 civiles muertos. Y luego, en plena plaza central, ese mismo grupo arregló los cuerpos de otros 7 ejecutados, presuntamente ejecutados en otro lugar. Esto es lo que está ocurriendo en México. La lista sería infinita de sucesos como estos, Wendy. Aiza, quisiéramos preguntarte también de cuántos muertos diarios estarían hablando tras estos enfrentamientos entre los cárteles del narcotráfico. Pues mira, Wendy, el promedio, según los medios de información, lo que están comunicando día a día es entre 40 y 50 personas. Pero esta cifra se eleva irremediablemente los fines de semana. Ojo, quiero aclarar que son muertes provocadas por los enfrentamientos entre narcos y de la guerra del gobierno, digamos, las autoridades militares y los narcos. Esto no es delincuencia común. Estas estadísticas de los crímenes que ocasionan la delincuencia común se llevan aparte. Pero ya conocemos por el propio gobierno que tan solo en los últimos cuatro años la violencia vinculada al narcotráfico, Wendy, ha dejado 34.000 muertos y además 18.000 levantados, personas que han sido reportadas como desaparecidas o secuestradas en instalaciones militares del país. Su paradero se desconoce hoy por hoy, Wendy. Aiza, quisiéramos preguntarle también qué afectaciones ha traído para el país en general esta ola de violencia entre los cárteles del narcotráfico. Pues mira, Wendy, los efectos son tremendos y no solo para la gente afectada, que es mucha. Hay muchos niños huérfanos. ¿Cómo se sienten las familias de esos 34.000 muertos y de los 18.000 levantados de los que hablábamos? También el daño es también para México a nivel de país. La percepción del ciudadano, según las encuestas, el que es país, es que este país está envuelto en una espiral de violencia que pareciera no tener fin. Y la percepción del extranjero ya se hizo sentir en las cifras oficiales del Banco de México que acaba de anunciar ayer que la entrada de turistas a México cayó en 2010 en 7.3%. Recordemos que 2010 fue el año, de los últimos cuatro años, ha sido el año más violento de México. Durante el año se produjeron 15.273 muertos. Voy a terminar, si me permites, esto diciéndote que el poder del fuego del narcotráfico, de los narcos mexicanos, es muy superior al poder del fuego de las Fuerzas Armadas. Ya lo dijo hace unos días el escritor mexicano Paco Ignacio Taigodos, Las balas que matan a mexicanos aquí en México, las balas que matan tristemente a los mexicanos, se venden alegremente en Estados Unidos. Wendy. Aiza, muchísimas gracias por tu reporte. Estaremos en contacto para ampliar la información. Era el reporte de nuestra corresponsal en México, Aiza García. Ella nos hablaba justamente sobre información vinculada a la violencia que se genera por el narcotráfico en México.